Domingo, Ferranes, andaba a caballo y avanciste a piedra de un rey Era un gran ranchero, con mucho dinero y aquellos hombres caballeros Tenía sin costales, bastante ganado y muchas tierras se río conmigo Por esto en las tardes, os dio la caballo, perdido, se me gusta Al ver la feo de la puso de caracol Y supo robarla con pistola de mi mano en el pez y su caballo Cuando mi barco ríe, mi amor Se pudo caer en tu rodazo, lo hubiese matado con tuyo y caballo Su madrecita lloraba, lloraba y se volvía Si me diera niña, mi hijo, quise iré, me escondaría Ya no llores, madrecita, y te atormentes por nada Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la portada Esta noche con la vida y la lloraba por mis ojos Pero al vaquitar la vida, se apagó el amor de Dios Ya no lloraba por mis ojos 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 ¡Adiós! Lo lindo de ti es que me sabes querer Lo bueno de ti es que me haces sorprender Me hiciste saber que mi amor es muy, muy, muy tuyo Si me partas tú Mi vida sería un martirio sin la vida Me hiciste saber que mi amor es muy, 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 muy Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin la vida ¿No me quieres? Mi vida sería un martirio sin la vida Me hiciste saber que mi amor es muy, 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 muy Amor, quiero un lugar tan solo Amor, quiero un lugar tan solo Que piden tus miradas Al despañar Y los llanes ya pasarán Seré un amor Que un buraco ha borrido